Muy buenas, ¿qué pasa? Aquí tenéis el resumen de la etapa 10 del Tour de Francia 2019, una etapa donde los abanicos han sido protagonistas de una etapa con mucha emoción. Y recordad que esta noche volvemos a tener programa en directo, pero hoy va a ser un poco más tarde, a las 12 horas españolas, a las 5 si estáis en Colombia, México o Ecuador. Y ahí abajo en el primer comentario os dejo el enlace para que podáis comprar el juego del Tour de Francia 2019, la verdad es que está muy bien, lo he estado probando, tenéis las pruebas que he hecho en mi canal secundario y también en mi canal en directo de Twitch. Esta era la etapa de hoy, 217 kilómetros, a priori llana y que parecía que iba a ser para el sprint. Hemos tenido una fuga, pero como hemos dicho, esa fuga no ha tenido posibilidades en ningún momento y menos cuando se han formado los abanicos que se estuvieron probando durante toda la etapa, pero el gran animador de la carrera, Julian Alaphilippe, con su equipo de Keunit y secundado por el INEOS, formaron esos abanicos, una de las furgonetas que había en ese lado. El propio Varguil se disculpó a través de Twitter, por supuesto sabemos que no ha sido intencionado, pero también nos da pena por Mikel Landa, porque por estas cosas que no tienen que ver con él y con su fuerza física, haya perdido casi todas las opciones para estar cerca en la general. Como hemos dicho, el INEOS despiadado como siempre, metiendo ritmo y sabiendo que estaban sacando mucha ventaja en estas etapas donde hay abanicos, muchas veces se saca más tiempo que en las etapas de alta montaña, así que tenían que aprovecharlos, muy bien colocados tanto Egan Bernal como Nairo Quintana, hombres importantes como Elia, Viviani, Peter Sagan, Kale Kehwan, también en estas etapas más duras, las fuerzas están un poco más igualadas y de esta forma se pudo imponer gran victoria de este corredor que esperamos verlo más en ruta, aunque también lo seguiremos este año en los campeonatos de ciclocross. También Egan Bernal se pone con el maillot blanco y vamos a ver si lo suelta ya hasta el día 21, yo creo que no, que va a ser el que lo va a tener. Y como hemos dicho, Mikel Landa perdía mucho tiempo, aunque el Movistar ha trabajado muy bien y llegó a meta con 2.09 y una pena, pero es así y esto es el ciclismo y a veces hay mala suerte y suceden estas cosas, también el grupo de Pinot, de Port, de Fuxland, llegaron con un minuto 20 perdido. Aquí está la clasificación general, os la voy a comentar y luego la clasificación solo de los favoritos. En la general completa está Julian Alaphilippe de Líder, que vamos a ver cómo está, ojalá lo veamos aguantar en las etapas de alta montaña, segundo Geraint Thomas y tercero Egan Bernal. Y la clasificación general, sin Alaphilippe, sería Thomas primero, Bernal estaría a 4 segundos, Chris Witt a 15, Butchman a 33, Max a 34, Jeyt a 35, Nairo a 52, Pinot a 1.21 y luego los que están mucho más alejados ya, Urán a 2.06, Bardet a 2.08, Fuxland a 2.10, Port a 2.47 y Mikel Landa a 3.03. Lo único bueno es que a estos que estamos diciendo ahora seguro que los vemos atacar desde lejos. Pues espero esta noche en el directo, tanto en YouTube como en Twitch, a las 12 horas españolas, que vamos a analizar también precisamente esto, qué es lo que harán los que han perdido más tiempo y analizaremos un poquito otra vez las etapas que nos quedan en esta segunda semana, que creo que son las decisivas de este Tour de Francia. Suscríbete, dale al like y déjame un comentario de cómo has visto la etapa. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!